¿Qué onda gente? Pues aquí me encuentro desde la Casa de Cultura y les voy a traer un video de la reinauguración que se hizo pues hace algunas semanas para mostrarles más pues de esta remodelación de la Casa de Cultura de acá del municipio de Pueblo Nuevo. Le agradezco mucho a las autoridades correspondientes que me dieron el permiso para hacer este video de esta Casa de Cultura, que de esta Casa de Cultura han salido grandes artistas, grandes pintores, grandes teatristas, grandes grupos de danza. Gracias a todas las personas que se han mantenido pues en pie esta Casa de Cultura. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. De hecho pues falta que se le haga unos retoques a la Casa de Cultura. Me dijeron que viniera otro día porque hay también clases de pintura, pero vine hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!